Muy bien amigo y amiga, seguramente ya para este momento sabes de que en estos vídeos, el 1 que ya viste posiblemente y en este el número 2, estamos hablando de este extraordinario producto de la naturaleza, específicamente de la miel de abeja y aquí vamos a ver a continuar viendo las propiedades, los usos y los beneficios de este extraordinario producto. Continúa con nosotros, mira la segunda parte, úlceras que estaban abiertas y aparte del dolor, de la incomodidad, lo incómodo para el paciente de tener esa úlcera abierta y propensa pues a que cualquier insecto llegue y las contamine, aparte de hongos, virus y bacterias, pero en este caso pues la miel se la agregábamos y en término de un mes esa úlcera estaba cicatrizada. Entonces viene algo interesante acá estimados amigos y amigas. ¿Qué es lo interesante en esto? Es de que nosotros tenemos que también tener cuidado a la hora de que vamos a utilizar miel de abeja. Realmente yo ahorita, por eso hablo en términos del pasado, porque no estoy utilizando el uso de la miel de abeja actualmente. ¿Por qué? Porque prácticamente no he encontrado, bueno de hecho no he buscado tanto, pero no es muy fácil encontrar un proveedor que me garantice miel de abeja 100% y ese es el problema. El problema es de que desde que ha crecido el aumento del consumo de la miel de abeja, vamos a encontrar nosotros de que muchas empresas por cubrir el monto de miel, el pedido de empresas nacionales o extranjeras en cada país, ellos empiezan a comprar a un montón de pequeños apicultores, miel de abeja. Algunos de ellos pues obviamente presentan miel de abeja pura, pero no todos. Y entonces aquí vamos a encontrar diferentes tipos de miel que van a utilizar estas empresas para mezclarlas y hacer sus pedidos. Entonces ya no tenemos una miel obviamente, por decirlo así, 100% pura, sino que además viene contaminada. ¿Por qué? Porque hemos escuchado en diferentes medios de que en algún momento de nuestra vida que hay empresas que les dan a las abejas jarabe de miel, de azúcar o de cualquier otro producto pero azucarado y esto ya no es una miel pura. O sea, los efectos ya no son los mismos. ¿Por qué? Porque aquí vamos a poner un ejemplo, vamos a hablar con un ejemplo mejor. Aquí cerca hay ingenios azucareros que utilizan la miel, perdón, la caña de azúcar para extraer miel. Entonces todos los apicultores que tienen abejas cercanos al ingenio, todas las abejitas van a buscar ahí la miel, el azúcar que hay en esa zona y por consiguiente la miel es muy negra. Incluso el sabor que tiene es a melaza. ¿Podríamos decir que es una miel 100% pura? No, tristemente no, porque ellas, y creo que todos somos así, si nos resulta más fácil llegar a un lugar donde tenemos todo cerca, una gran cantidad de alimentos inagotable prácticamente. Para ellas, pues ellas no van a buscar flores, no van a buscar otras plantas. De hecho, no se atreven a ir más lejos, ya que cada mañana vuelan directamente hacia esas instalaciones de los ingenios. Eso, digamos, podríamos decir, alguien dice, pero eso es natural. En cierta forma, sí. Pero ya estamos hablando de personas también que empiezan a agregarle a estos animalitos, otros elementos para enriquecer la miel. Pero, aparte de eso, hay personas que adulteran ya la miel. Ya estamos hablando de adulteración. La revuelven con distintos tipos de jarabes para que pueda aumentar su volumen y puedan cumplir los encargos que tienen a nivel nacional o a nivel internacional. Por eso es importantísimo que usted, siempre que vaya a utilizar miel de abeja para uso de su familia o de usted mismo, pues, busque un proveedor confiable. Yo siempre digo que llegó el momento de todas aquellas empresas nacionales de cada uno de nuestros países, aquellas personas que han trabajado y se han mantenido durante años fiel a utilizar productos de elaboración artesanal o de elaboración natural en las que no sufren procesos químicos o procesos industriales para hacer sus productos. Pues, es el tiempo de estas personas. No solo porque busquemos ayudarlas, sino porque son personas que nos garantizan productos de infinita mejor calidad que la mayoría de los otros. Ahora, alguien me dice, bueno, supongamos de que mezclamos diferentes mieles de abejas naturales de diferentes proveedores y las mezclamos y estas se envasan y se ven exacto. Podemos decir que sí. Aceptemos eso. Pero ahora viene el proceso de la industrialización. Toda miel de abeja que sea vendida en cualquier país tiene que, si es en gran cantidad, obviamente, tiene que pasar por un proceso de pasteurización. ¿Qué significa eso? Que le suben la temperatura a la miel de abeja y esto va a, digamos, a deteriorar muchos de los compuestos químicos que son muy delicados. De hecho, la mezcla, digamos, el equilibrio que hay entre todos los componentes de la miel, pues, obviamente, se ve afectado a través de la pasteurización. Entonces, ¿podemos decir nosotros que yo estoy en contra de la pasteurización? Pues, no. Pero, sencillamente, estoy haciendo notar de que una miel de abeja pasteurizada pierde hasta el 60% de sus propiedades beneficiosas, tanto como alimento como por su alto contenido de proteínas, vitaminas y minerales que tienen estas. Recuerden, aparte, pues, de las feromonas, que esto ya es una observación mía, una teoría, no es algo comprobado, pero esa cantidad de feromonas que las abejas van encontrando de cada planta al recoger su polen, al recoger su resina y meterla en la miel de abeja que ellas producen, pues, esas feromonas, como les digo, es una teoría, una hipótesis, son las que impiden que insectos de mayor tamaño se puedan acercar y, digamos, hacer uso de la miel de abeja. En el caso de esto, fue lo que garantizó que ningún insecto, porque esto en algún momento pasó destapado, de estos casi 14 años y el producto se ha mantenido. También las feromonas, que son sustancias que están alrededor del, en este caso, de la miel de abeja, impiden, pues, que se acerquen otros insectos que vengan a dañar lo que encontremos en la miel de abeja. En nuestro canal pueden buscar también, hemos hablado del propóleo, que es un producto también que utilizan, que se extrae de las abejas y el propóleo es una pasta resinosa que ellas construyen para proteger y tapar las rendijas o los agujeros que hay en su colmena. Este producto también tiene las mismas facultades de la miel de abeja, porque cuando ingresa algún insecto hacia la colmena, ellas lo que hacen inmediatamente es rodearlo y para que no se descomponga lo embalsaman en propóleo y lo dejan ahí, el insecto ahí embalsamado. Puede pasar años y no se va a descomponer, no va a ser atacado por ningún virus o bacteria y eso es corroborando lo que les digo, el efecto protector de la miel en muchas circunstancias. Por eso esto nos abre a nosotros un amplio uso en la medicina para que nosotros empecemos a usar con más confianza este extraordinario producto que nos regala la naturaleza y por consiguiente también cada vez que podamos participar en campañas para proteger, para cuidar de estos maravillosos, de estos extraordinarios insectos, pues hagámoslo, porque de hecho mucha, la gran mayoría de la polinización de las plantas a nivel mundial se la debemos a insectos como las abejas. Muy bien, estimados amigos y amigas, solo quiero invitarlos, si usted conoce o si usted ha sido partícipe de una experiencia de este tipo con la miel de abeja en cuanto a sus propiedades beneficiosas, donde a nosotros nos conste que tiene ese efecto. Este caso, por ejemplo, yo no puedo decirles a ustedes un invento porque aquí está la miel de abeja con la carne. Esto es algo evidente, es algo que podemos tocar, palpar. Entonces, cuando ustedes tengan alguna experiencia de ese tipo, aquí va a aparecer abajo nuestro WhatsApp o nuestro correo electrónico para que usted comparta con nosotros cualquier experiencia de ese tipo y que nosotros podamos pasársela también a todos nuestros suscriptores, a todas aquellas personas que ven nuestros videos. Muy bien, estoy agradeciendo también a todas aquellas personas que estamos llegando ya casi, de hecho ya sobrepasamos los 37 mil suscriptores y eso enteramente se lo debemos a todos ustedes, estimados amigos y amigas, perdón, aquellos que comparten nuestros videos, aquellos que se suscriben a nuestro canal, aquellos que dan like a nuestros videos, pues todas esas personas, muchas gracias, infinitamente agradecidos nosotros, el equipo de International Biological College por apoyarnos en nuestro canal y eso nos ha permitido ir mejorando nuestro canal, invirtiendo en equipo, invirtiendo en tecnología y animándonos también precisamente por el apoyo que hemos recibido. Nunca creímos, en realidad, que nosotros pasáramos ni siquiera de los mil suscriptores y estamos ahorita ya sobrepasando los 37 mil suscriptores gracias a ustedes. Un saludo a todos nuestros amigos de América del Sur, de Argentina, de Chile, de Bolivia, de Colombia, de Perú, de Venezuela, de Brasil, de Paraguay, Uruguay, tantos países en los que nos ven. Agradecemos a todos nuestros suscriptores de Centroamérica, a todos nuestros suscriptores de México, de España, de Estados Unidos, de Canadá. Gracias, estimados amigos y amigas. Un profundo agradecimiento desde nuestro corazón para todos ustedes por este maravilloso canal que nos han dado, porque es gracias a ustedes que nosotros nos sentimos motivados a seguir haciendo este tipo de videos. Un saludo y gracias nuevamente. Les saludo el doctor Roberto Carlos Galvez.